¿Qué es la convocatoria de la Agencia Córdoba Joven? Esta iniciativa que hoy reúne a más de 20 tutores seleccionados a tal fin implica una fuerte capacitación en lo que son los antecedentes de la formación docente por parte de estudiantes que desde una proximidad cronológica y que tiene que ver con intereses similares por los procesos de estudiación. Estudiantes que llevan adelante dentro de la universidad es que se aproxima esta idea de acompañamiento que no sustituye el rol docente ni las otras funciones sino que colabora en una nueva forma, en una nueva técnica, en una nueva herramienta sensible a las necesidades de nuestros y nuestras estudiantes.